Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un invitado de lujo que nos viene a contar todos los detalles sobre su experiencia al día a día junto a su compañero de cuatro ruedas, el Opel Mocha. Ese modelito que está ahí, y ahí está el otro modelo. John Filipe, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Acá estamos los tres. Ah, sí, los tres, con baby on board. Estamos aquí para que nos cuentes un poquitito sobre tu Opel Mocha. Coleguita, periodista, comunicador, a veces así de modelo también he visto por ahí. Intento. Y también músico, por supuesto, de corazón, y embajador de Opel, desde hace un rato. Sí, desde diciembre. Estamos juntos y ha sido realmente un placerazo en muchos sentidos. Bueno, ya les voy a empezar a explicar un poquito más cuál ha sido mi experiencia con el auto, pero así en términos generales. Es rico, hay cachado que de repente uno se siente como amigo del auto, como que te entendís con el auto y el auto te entiende, como que hay una comodidad. Y esto no lo digo así como mi rollo de embajador, lo digo en serio. Como de que te sentís, que estés cómodo, de que sepáis manejar las velocidades, los espacios, ¿cachai? Así que me he sentido la raja. Se adapta a tu estilo. A mi estilo y a mi verso, sí. Bueno, vamos a partir al tiro, así que vayan ahí comentando, preguntando. Yo ahí voy a estar dando vuelta la cabeza. Voy a ir cachando las preguntitas que vayan saliendo de lo que quieran saber aquí de este Opel Mocha, que es lo primero que te voy a preguntar. Mira, voy a dar vuelta aquí la camarita. Dale. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué pasó cuando recién lo viste? Porque yo lo veo y a mí me encanta este verde manzana, pero no es un auto como para, un color como para todos. Mira, te voy a contar mi experiencia. Yo tenía antes del Mocha, tenía otro auto que también tenía un color súper llamativo. Entonces todos me agarraban por el huevo porque me decían siempre sabemos dónde está. El punto de referencia. El punto de referencia y todo. Entonces al final yo estaba como un poco ya medio cansado de eso, porque siempre era como, te vi el otro día la cuestión. Y aparece esta opción de Opel con este color. Y en un comienzo yo dije como, oh, de nuevo voy a ser como el centro de atención en los lugares que vaya. Y eso me generaba como un tema. Y después cuando lo vi en vivo me cambió todo. Porque sentí que era un verde que no era tan eléctrico como yo lo imaginaba. Y me parece además que yo siempre he sido un poquito defensor de la idea de que es tan fome como el concierto, o la escala cromática de Austin en Chile en general. Es bien fome, blanco, en plata, rojo con suerte, azul, ahora vemos más. Sí, no salís de ahí, entonces creo que de alguna manera tener estos colores, ir corriendo el cerco en ese abanico cromático, en ese abanico de colores. Y este a mí me encantó realmente. Todos saben dónde estoy obviamente, pero me encanta. Oye, y cosas que te gustan a nivel de look, porque obviamente todo entra por la vista, más allá del color. ¿Qué cosas te gustaron un poco del exterior? Bueno, obviamente el color. Me encanta que el techo también sea negro y que combine perfectamente con las llantas. Si te fijáis, las llantas también son solamente negras. No es bicolor ni tricolor y eso también me gusta, porque le da un look, no sé si más deportivo le podría llamar, pero me gusta. Se ve elegante también. Se ve elegante, ¿cachai? Es como, yo creo que irradia un poco lo que el Moca también quiere comunicar, que este auto joven, ¿cachai? Pero menos normal, más Moca, ¿cachai? Como que sea diferente, pero que te permita establecer códigos sociales igual, ¿cachai? Me parece que en ese sentido la raja y su estética es muy decidora en eso. Mira, justo lo que hablábamos de que en realidad el tema entra por la vista y que va a gustos colores. Aquí me dice alguien que lo único que le cambiaría son las llantas, mira. Yo la encuentro, la raja ya está en negra. De hecho, de serie, como comentábamos de antes, viene en bicolor, el mismo tamaño. Son de 17 pulgadas y aquí son negras y yo la encuentro maravillosa en verdad. A mí igual me gusta que sea negra, porque lo sé, es que va como en toda esta línea de diseño que encuentro que todo está como justo en negro y verde nomás. Mi hija le dice al auto el Spotify. Es en los colores, en los colores oficiales. Entonces, bueno, acá tenemos... Me gusta también, ya que estábamos hablando como de la facha, ¿no? Como del look. Va a ser una SUV, se dice correctamente, ¿no es cierto? Un SUV, sí. Claro. Es un tamaño que a mí me gusta mucho porque no es de esas que son así como carla, que tenéis que estar como pensando dónde la voy a estacionar, sino que tiene una ergonomía, ¿cachai? Que me gusta mucho y que la hace también, volviendo a lo que te decía antes, elegante, pero la ves joven y más deportiva. Mira, aquí en el frontal, vamos a ver aquí un cachito, esta parte. Esto es como, es nuevo dentro de la marca. Claro. Esto que se llama Opel Visor. Que aquí un poco tiene, bueno, en este caso tenemos dentro de la seguridad sensores delanteros. Entonces, todas esas cosas van desde acá abajo. Y aquí también van a ocupar el Opel Visor para agregarle cosas como tecnológicas. No solo como estéticos. Exacto. Y tenemos acá también... De hecho, las luces también. Luces. Estas son tecnología Matrix. Ya como que pasamos a otro nivel. Pasamos a Kenorrips. Claro. De serie tenemos Ecolet. Aquí tenemos Matrix. Las luces diurnas, los faros principales, los neblineros acá abajo también son LED. Así que es como bien, tiene harto detalle. Claro. Bueno, estos espejitos... ¿Quieres que te muestre por dentro? Muestra, primero, yo quiero ver la maleta. Esa siempre es la pregunta que pasa, porque obviamente tú vas a ir para todos lados, tenés un montón de cosas. Sí, bueno, acá quizás está escondida mi hija, que se está metiendo mucho en la maleta últimamente. Este, que de hecho acá ya tiene su... ¿La lonchera? Bueno, acá está el maletero, que también resulta súper cómodo en términos de lo que yo denomino como lo urbano, ¿no es cierto? Así como lo laboral, lo social, el tener que estar saliendo como permanentemente. A mí me toca, por lo menos, por mí pega, mucha ida y vuelta. No tengo ese trabajo de oficina que es de, no sé, de 9 a 6 en un mismo lugar, sino que tengo que ir a... Ahora estoy contigo, después me tengo que ir a grabar a otro lado y después tengo que terminar grabando en otro lado. Entonces tengo que ir moviendo los ternos, cachai, o cosas y en ese sentido me parece que es la raja de todo este espacio porque me permite ese viaje así corto, sencillo, rápido. Perfecto, son 350 litros, puede parecer chiquitito, pero para el día a día te funciona bien entonces. Sí, perfecto. De repente, con un viaje largo, a lo mejor ahí faltaría echar mano, poner ahí... Claro, se puede rebustecer como la idea ahí arriba. Claro, con barras de techo ahí, cuando necesité ya un viaje mucho más... A carretera hostal. Claro, una cosa así como que requiera llevar más cosas. Claro, totalmente. Oye, y a nivel de espacio, me dices que lleva, permiso, ¿no? Sí, adelante. ¿Va tu hija aquí regularmente cuando la llevas al colegio? Sí. ¿Cómo es como en cuanto a comodidad un poco y a espacio? ¿Y yo por el otro lado? Ya, vale. Acá es cuando se nota que va mi hija, porque esto estaba recién lavado y mira cómo me lo tiene, mira cómo me lo tiene. ¿Y el perrito? Y el perrito que también me deja ahí sus cosillas. Pero bueno, sí, este es el espacio que fundamentalmente lo ocupa mi hija, en realidad. Yo soy, vivo solo, entonces no tengo mucho el concepto así como de la familia grandota, ¿cachai? Somos mi hija y yo nomás. Entonces, este es su espacio y a veces también el espacio del maco, que es el perrito de la de la mom, que es un perrito chiquitito que tiene ella y en esto está perfecto, ¿cachai? Aquí se desenvuelve en revien. ¿Cachai también tiene un buen espacio acá? Bueno, me gusta manejar bien echado para atrás, entonces siempre como que pongo a mi hija acá en el asiento del copiloto, en el trasero, porque a mí, como te digo, me gusta como tirar harto respaldo para atrás. Tengo vocación Schumacher. Oye, aquí tenemos los anclajes, que es como más que nada para, hay veces que me preguntan, claro, si acaso es mejor con el anclaje, es mejor con el cinturón y en verdad da lo mismo. El anclaje es solo para que tú puedas poner más fácil el sistema de retención para los niños. Con cinturón de seguridad queda igual de seguro, pero hay que preocuparse de que quede bien instalado siempre. Súper bien, sí, es verdad. Bueno, yo estoy pasando esa etapa ya, como que mi hija ya... ¿Alzador o por ahí? Con alzador a veces, a veces solo cinturón, ya está, muy larguirucha. Ya. Vamos al puesto de conductor. Mira, aquí están comentando, dicen que en Aysén anda uno blanquito y que son muy bonitos. Además, mira, voy a preguntarte al tiro de este comentario, me dicen que el consumo es muy bueno. Sí, ahí, para considerando cómo está la benzina, caramba, caramba que eso es una muy buena noticia. Sí, porque en la gama del Moca hay dos motorizaciones. La que tiene Jean-Philippe, que es el 1.2 gasolina turbo de 130 caballos y hay un 1.5 turbo diesel también de 110 caballos. Así que ahí, para todos los gustos. Exactamente. Bueno, acá te muestro el interior del vehículo. Una de las cosas que más me llamó la atención, como te pudiste dar cuenta de inmediato, es la no existencia de la palanca, que finalmente resulta súper molesto, por lo menos a mí en términos de conducción nunca me ha gustado mucho. Y esto soluciona todo, ¿cachai? Vais trabajando ahí, bueno, ahí ya desengancháis el auto. El freno eléctrico. Esta es una caja automática de 8. Exacto. Y ahí podés ir trabajando solamente con movimientos ahí cortos, precisos, y eso te alivia toda Esto es cuestión que ya no, siento yo que ya no tiene mucho sentido. Oye, y las preguntas clásicas que siempre me hacen. Vais en cuesta, en las cuestas. ¿Se pone chanchito, como dicen algunos, o anda bien, empuja bien? Súper bien, súper bien. De hecho, me llamó la atención eso. Porque uno se asusta con el motor, ¿cachai? Como que uno dice 1.2, chuta. Pero claro, es 1.2 turbo. Mira, para hacerte así como súper honesto, no lo he probado en caminos rurales así demasiado de oxigente, nada, pero estuve hace poquito en Chiloé, con pendientes importantes y reaccionó súper bien. Y también lo mismo acá en ciudad, camino a casa también tengo que enfrentar como pendientes y cosas así, y nada que decir, me funciona perfecto. Oye, y bueno, aquí tenemos esto, que también es novedoso dentro de este nuevo MOCA, que es esta pantallita que va como en una única pieza. Por este lado está el panel, que es digital, y por acá el sistema de infoentretención, Exacto. Está como todo unido en una sola pieza y lo hace ver bastante bonito, elegante, moderno. A mí me gustó mucho. Aparte que, bueno, estas son pantallas las 2 de 7 pulgadas, pero desde la marca Lueguito van a traer la pantalla como más larga, que es de 10. Así que ahí se va a ver mucho mejor. Sí, a mí me gusta. Esto vuelve también un poco a lo que hablábamos antes, del diseño exterior, ¿cachai? En el diseño interior también hay una congruencia en ese sentido. En este espacio que, como te decía, es muy ergonómico, muy elegante, muy sutil, y que te logra mantener todo esto que está concentrado acá en la pantalla, pero de una manera así directa, fácil, ¿cachai? Tiene esta pequeña también inclinación que hace que no tengas el reflejo. Eso te va a decir, te ha como orientado un poco hacia el conductor, entonces te facilita a la hora de ver hacia allá y el reflejo del sol como que no te moleste tanto. Exacto, exacto, y va a ir recibiendo como toda la información también de una manera mucho más fácil, y en un lenguaje también muy fácil de aplicar, entonces... Ay, yo te pasé ahí mi telefonito. Sí, mira, pásame. Mi otro telefonito. Mi otro telefonito. Este que está aquí. Permiso, no voy a ver tu foto íntima. Está todo ahí en una carpeta oculta. Espera, aquí lo tenías acá. A ver, veamos si funciona. Ahí está, ahí con el CarPlay en este caso. También tiene CarPlay, Android Auto. Claro, ahí está el CarPlay. Mira, me está preguntando qué versión es. Esta es la versión tope de gama, la GS Line. Motor 1.2 turbo, 130 caballos. ¿Cómo? No, no caché la pregunta. El Elegance, el siguiente, me perdí. Ahí, si me aclara ahí la pregunta, respondemos. Y ahí está el CarPlay entonces, en este caso. Claro. WhatsApp, para poder entrar ahí a ver los mapas. Exacto. Sistema, bueno, touch, como te iba diciendo. Spotify. Spotify y todo. Bueno, lo que necesito, el Waze, que siempre es fundamental en estos tiempos de vida. Ahí, a todo esto, como perfil de conductor, ¿eres ubicado en las calles o siempre Waze ahí, siempre? Soy relativamente ubicado y no le tengo mucho susto al perderme. Así como que digo, ya, tampoco me voy a quedar eternamente dando vueltas acá. En algún momento vamos a resolver. Dicen que Jan Felipe está perdido. Mi niño, hace cuatro años. No, como que finalmente me tomo con calma ese proceso y era así como la orientación era o con, te acuerdas ahí, con las guías. Turistel. O con el rollo así como hay una casa azul, dobra para la derecha y hay un árbol grande. Al lado del subomercado. Claro. Bueno, ahora todo es mucho más fácil. Oye, estaba viendo aquí también los asientos, aparte de los pelitos. ¡Este perro! Son, claro, como un poco abutacados, así como medio tipo deportivo. Eso también me imagino que es cómodo. Súper cómodo. Bueno, a mí me pasa que generalmente también hago piques largos. Como mi familia está en el sur y voy permanentemente para allá y solo tener un poco de problemas de la espalda, como que me duele la espalda. ¿Cacháis que tengo que ir? Se me hace necesario ir como cambiando un poco la altura de la butaca. Y en ese sentido acá tenéis muchas posibilidades de darle, ¿cacháis, distintas inclinaciones? Y eso también te ayuda, como para el sector lumbar, ¿cacháis? Como que vais manejando mejor. Esos son los piques que son efectivamente muy largos. Oye, bueno, esta es la pregunta para poner en aprieto siempre. Sabemos que está ahí de embajador de Opel, tenía el Moca. Pero si tuvieras que agregar algo, ¿qué le agregarías? Ya, pero no se enojen conmigo los de Opel, ¿eh? Creo que un poco va a lo que decías tú hace un rato. Tal vez, claro, ampliar un poco el maletero. Yo creo que sería bueno en conceptos sobre todo cuando... Yo zafo porque, como te decía, soy solo y estoy con mi hija a ciertos días. Pero en un concepto más familiar se te puede ver un poco complicado en ese sentido. ¿Para el día a día es funcional? ¿Para viajes más largos necesitas ya echar mano a otro recurso? Para mí está perfecto porque, como te decía, estoy todo el rato yendo y viniendo a distintos lugares por las razones de mi pega. Y además no tengo una pega donde tenga que mover cosas tan grandes tampoco. Son los ternos y ¿en qué será? Una mochila. La guitarra. Y cuando es música, claro, ahí se complica un poco más porque son equipos más grandes y todo. Pero en general, en mi día a día y en mi situación laboral del día a día, yo estoy sobrado de cariño. Oye, a nivel de seguridad también, por supuesto que es prioridad. Debería ser prioridad, espero yo que sea prioridad de todos los que se compren autos. Aquí, cuando pones reversa, ¿tienes la cámara de retroceso? Sí. Ahí está. Y aparte, sensores, delantero, trasero. Sí, yo no estaba acostumbrado mucho a los sensores. Como que nunca había tenido un auto con sensores. A veces son chillones, pero sirven. Sí, sirven totalmente. Y lo otro que tiene es que tiene un sistema de seguridad que, me imagino, aplica fundamentalmente para los casos en que eventualmente te empiezas a dar sueño, te quedas dormido, no sé, o te distraes. Que te forza el manubrio dependiendo de las líneas que van en la autodestad. Ah, eso es el, ¿qué se llama mantenimiento de carril? Entonces, claro, cuando... Me cachai más tío. Ahí cuando te, claro, como que detectas las líneas de las pistas y cuando tú te mueves un poquitito, vibra dependiendo del auto. Hay unos que vibran, otros que te avisan en el panel. Exacto. Se te hace muy incómodo, por ejemplo, bueno, yo siempre señalizo para todo. Soy como vieja escuela, pero hay cachado que hay mucha gente que no señaliza. Bueno, con este sistema se les va a hacer más complicado porque el auto de inmediato, de una manera un poquito así notoria, ¿cachai? Te lo afirma nuevamente hacia el otro lado. Entonces, siempre es importante como aplicar la señalización. Muy bien. Bueno, y control de estabilidad, obviamente, y control, o sea, frenos a veces que la exigencia... Los frenos son la raja. Ya, son muy buenos también... Lo digo porque el otro día me tocó probarlos. Fue primera vez así en... Una persona se cambió de pista de una manera así brutal, sin avisar. Y tuve que aplicar frenos rápidos y la respuesta fue increíble. Me llamó la atención porque frena de golpe y sin perder estabilidad. Me pasaba a veces con otros autos que tú frenas ahí muy fuerte y el auto como que tiende a desestabilizarse. Este frenó así en seco. Ah, es buenísimo. No, todo lo que sea seguridad, yo siempre trato de potenciarlo, hablar harto. Claro, de todas maneras, sobre todo cuando tenemos niñitos y niñitas. Sí, claro que sí. Oye, si tuvieras que recomendar este Mocha, ¿qué conceptos claves serían como para... Pensando, más acá porque hay medio oscuro. ¿Qué es lo que más te gusta? Si como en tres conceptos como claves de este Opel Mocha. Bueno, yo creo que el slogan, como la frase fuerte, el pie forzado que tiene esto, que es menos normal, más Mocha, cae de cajón. Bueno, o sea, si tú quieres un auto tradicional a la antigua, este no es el camino. Este es un auto que llama la atención desde el primer momento y a mí me pasa mucho también en la calle. Y eso nunca me había pasado con ningún auto. Me carga porque suena como si estuviera siendo muy embajador, pero te juro que estoy hablando en serio. Que nunca me haya pasado que tanta gente se detuviera a hablarme del auto, ¿cachai? Oye, qué lindo el color, ¿y ese modelo cuál es? ¿Cómo se maneja? O sea, ¿cómo se siente al manejar? ¿Cachai? Eso es una cuestión como que nunca me había pasado. Entonces, si tienes un Mocha tienes que saber que, de alguna manera, vaya a llamar la atención siempre. Y lo que me gusta de eso es que es un concepto para gente como nosotros, muy jóvenes aún, nos permite tener un movimiento por la ciudad fácil. En ciudades que igual son complejas en términos de conducción como Santiago, logra así rápidos movimientos, seguros, fácil de estacionar. Eso para mí son como los puntos fuerzas, desde la estética hasta lo que tiene que ver más con la conducción en sí. Y el tamaño también, como preciso lo que comentaba ahí delante. O sea, podéis moverte bien, tienes buena habitabilidad, pero finalmente es compacto. Entonces, podéis moverte fácilmente por la ciudad. Exacto. A mí eso me interesa mucho, como el poder moverme porque soy un poco inquieto en la conducción. Entonces, me aburro rápido, me voy moviendo, así salgo para, entro. Entonces, con un auto de este tamaño y con esa posibilidad también que te brindan la conducción de poder desplazarte fácil, se me hace a mí también muy cómodo. Por eso te decía que hay veces que uno tiene ciertas químicas con su auto, así como sentirse como un amigo, ¿no? Como que haría lo mismo que tú, así como, voy a moverte para allá de la fuga. Y eso lo logro que va con el Mocha. Oye, y si me fue a preguntarte adentro, en la música, tú como buen músico, obviamente, ¿la conducción va de la mano o no? ¿Te gusta ir escuchando música? ¿Eres de los que te subí y va la música ahí pegada? Todo, todo, todo el día. O sea, va a sonar cliché, pero no consigo la vida sin música. Y es más, no consigo la conducción si no es con música. De hecho, dejé de escuchar radio, como que me metí de lleno. Son los momentos en que aprovecho también de escuchar discos nuevos, por ejemplo. ¿Cachai? Cuando estoy en casa, escucho los discos de siempre. Pero cuando voy en el auto, es cuando me acuerdo y digo, oh, ¿cómo estará el disco nuevo a esta banda? Y ahí aprovecho el pique, no sé, a Chilevisión y voy escuchando ese material nuevo. Así que siempre estoy vinculado a la música. Oye, y dentro de, tú como conductor, ¿sabes, te ha tocado, no sé si te ha tocado en corto tiempo, pero resolver problemas en el auto, una rueda pinchada? Sí, lo básico sí, pero meterme acá adentro, no cacho nada, 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 nada. No soy, en ese sentido, no soy la versión macho alfa, ¿no? Así como el que resuelve todas las cosas mecánicas, tuerca. No, nada, puedo cambiar ruedas, sí, pero mucho más allá, eso no. Y eso también podemos hacerlo nosotras. Ahora, ahora con mayor razón, pero claro, como esa iconografía, ese diario así como de... Ah, de hombre auto, el hombre máquina. Con el overall y arregla todo, no, no, mi mente se fue más por un lado más artístico que tanto el cara. Te agradezco el tiempo por habernos acompañado, contarnos un poquitito tu relación con este Opel Mocha, que sigo insistiendo, me encanta este color. Y bueno, me habían preguntado por interno también los precios, que los dos se mueven entre los 17.590 y los 20.590, que es la versión top de gama. Y como les dije, dos motorizaciones, motor gasolina 1.2 turbo, motor diésel 1.5 turbo, y eso, así que nos veremos. Este videíto va a quedar después, lo vamos a subir también a las redes directos. Y hay cualquier otra duda, nos van contando. Les doy el contacto de Jesslip para que les pregunten cosas. Ahí nos vemos. Gracias por la atención y la buena onda, que estén bien. Nos vemos, cuídense mucho. Chau, chau. Gracias.